¿Qué tal chicos? Les doy la bienvenida de nuevo a esto que es jugando en Xbox Series S. Mi nombre es Adrián y el día de hoy quiero que me acompañen a ver el título ganador del GOTY 2022. Este título que le arrebató el premio a mejor juego del año a God of War Ragnarok, que la verdad bastante merecido lo tiene. Elden Ring por parte de From Software. En esta ocasión nos encontramos con un título que pesa aproximadamente 50.6 GB instalado en sus discos internos, su almacenamiento interno o en la tarjeta de expansión de Seagate. Es un título optimizado por lo tanto no lo van a poder ejecutar desde ninguna otra unidad de almacenamiento que no sea estas. Hay que recordar que el título se lanzó con dos modos o dos calidades gráficas donde podemos priorizar la velocidad de cuadros o la calidad. En esta ocasión vamos a empezar con calidad. Vamos a empezar con esta configuración y les voy a ir diciendo más o menos con qué resolución y FPS se está ejecutando. Este juego cuando se lanzó fue un boom total porque fue de los juegos más esperados no solo de este año sino desde que se anunció por parte de From Software. Este título cuenta con una historia narrada y escrita también por el mismo creador de, me parece, de Juegos de Trono o Game of Thrones. Este título la verdad es un juegazo, me gustó bastante. Aquí ya volvimos a empezar una partida para que ustedes vean más o menos cómo se va ejecutando cuando ustedes lo adquieran. Recuerden que se encuentra en especial por 899 pesos al parecer, es un precio bastante económico en el cual lo van a poder encontrar en estas fechas. Aquí nos encontramos con una resolución a 1440p, la mayoría de la parte digamos ya clavada, 1440p de base con 30 a 36 FPS. Es una tasa de cuadros por segundo, digamos superior a la esperada por esos 6 FPS que puede tener de pico. Pero que si tenemos algún monitor o televisión con VRR o frecuencia de actualización variable, pues vamos a poder disfrutar el título sin ese tipo de caídas o no vamos a notar tanto esa volatilidad de FPS. Se van a sincronizar los FPS compatibles con tu monitor y se va a ver bastante bien. Gráficamente aumenta algunas texturas, algunos detalles, algunos detalles de sombras, de texturas. Con este, con este, pues con este modo, ¿no? Con este modo es un juego que se disfruta bastante la calidad de los gráficos. Pero creo que su fuerte es la jugabilidad y, pues, un tanto los jefes, ¿no? La banda sonora también es una banda sonora muy buena que, pues, le termina gustando a más de uno. Como vemos, se ve, se ve muy bien con esta, con este modo. Muy pocas veces baja de los 30 FPS, muy pocas veces. La mayoría de las veces, hasta en los combates, se alcanza a mantener a 30, pero, pues, hay que recordar que también tenemos lo que es los 60 FPS, ¿no? Vamos a aventarnos otro combate a 30. Ay, esto es lo que se ponen bien, bien matones, ¿eh? Ok, ya se nos acabaron. Esto es para energía. Vamos a terminar con este monito. Este es de los juegos difíciles, ¿eh? Si eres, ay, 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 si eres un amante de, de, de Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro. Pero, este juego es para ti, de los mismos creadores. Entonces, vas a pasarte la bomba con este tipo de juegos. No son mi fuerte, no es como que yo sea una verdadera, eh. Pues, ahora sí que una verdadera eminencia en estos juegos, la verdad es que no. No suelo jugarlos mucho, pero. Entretienen, ¿no? Entretienen. Ay, ya se me dejaron venir más. Ay, 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 me volteé mal. Pélate, pélate. Como les digo, los combates no se alcanza a notar caídas más allá de 30, ¿eh? Eso es bastante bueno. Ok, vamos a... Ya eliminamos a esto, vamos a saquearlo un poquito. Y ya tuvimos, pues, tres combates, casi, casi, y no tuvimos caídas, ¿no? Vamos a priorizar lo que son los FPS. Aquí nos encontramos con una resolución dinámica. Bajan algunas texturas, bajan algunos detalles, como pueden ver las sombras, algunos detalles en los árboles, en texturas. Y, sobre todo, la resolución se ve afectada para, pues, digamos, poder mantener un poco más estable o poder aumentar los FPS. Y, ojo, eso no quiere decir que se mantenga 60 cuadros. El juego, la mayoría del tiempo, trata de mantenerlos, pero anda rondando los 45, 50 FPS y de ahí para abajo. Muy pocas veces alcanzamos los 60 cuadros, al menos cuando tengamos bastantes elementos en pantalla, ¿no? Aquí vemos que, pues, si baja, se alcanzan a notar algunos tironcitos. Si subimos la pantalla, pues, obviamente, hay menos elementos y se ve a 60, ¿no? Pero en lo que es el juego en sí, sí se alcanza a notar algunas caídas. La resolución pasa a ser 1440p dinámicos. Estos ya no son fijos, ya no mantiene toda la calidad gráfica que podamos ver en el modo calidad, ¿no? Ya no es lo mismo, pero se alcanza, se sigue viendo bastante bien. Creo que este es el modo recomendado donde, pues, donde más lo van a disfrutar. ¡Ay, ay, ay! Ya me van a matar. Ya se me dejaron venir más. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí no nos vamos a poder pegar bien el tiro porque no traigo los suficientes armaduras ni tampoco traigo armas muy fuertes, ¿eh? A ver, vamos a ver si por ahí con uno. Uno a uno, viejos, uno a uno, no sé. No sean montoneros, no sean montoneros. Ya me mataron. Vamos a empezar otra vez aquí por donde está el mapa y le vamos a seguir dándonos un poquito más al juego. Conforme fueron pasando los meses después de la salida inicial de este título, hubieron algunos parches que, algunos decían que mejoraban un tanto el rendimiento, otros no. La verdad es que yo sí alcanzo a notar que se mejoró un poco, pero aún así es inestable. O sea, eso también ya tiene que ver con la consola. También no le vamos a exigir que nos mantenga un juego de esta calidad gráfica a 60 cuadros por segundo. A lo mejor, si se hubiera optado por un 1080p, inclusive dinámico, un 1080p base y que se mantuviera más estable a 60, pues igual no nos hubiera molestado, ¿no? Pero no es el caso. Tenemos una resolución a 1440p en las dos situaciones, en los dos modos gráficos y pues es lo que se nos entregó, ¿no? Igual la consola, como les digo, hubiera podido mantener los 1080p bastante bien sin sacrificar tantas caídas gráficas. Ok, ya metamos el primero. Es que me bajaron bastante vida estos tres, ¿eh? Ay, 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 me hace falta más agilidad porque está bien tiesísimo este mono. ¡Córrele, perro! Uno a uno, uno a uno, gallos. Ah, no me alcancé a cubrir. Ok, aquí sí me cubro. Oh, ya me mataron otra vez. Es que este juego está difícil, ¿eh? Les digo, no es para todos, es simplemente para los que les gusta este género, les gusta sufrir. Son movimientos muy exactos los que tienen que hacer. No es un hack and slash como tal. Es un título del género Souls-like. No es para todos este juego, ¿eh? Aún así, si te gustan este tipo de juegos, te la vas a pasar bastante bien jugándolo. Este solamente, este video era un revisitado de este título. No es para que lo pasemos aquí en este video. Ni para que nos, digamos, nos pasemos varias fases, ¿no? Simplemente es para que vean el rendimiento del título. Si les convence más o menos de lo que trata. Que vean el juego en sí corriendo, no en ediciones, no buscando los momentos más bajos para decirles que el juego se ejecuta mal o los mejores momentos para convencerlos que el juego tiene buen rendimiento. Este es un gameplay crudo como tal para que vean cómo se va a ejecutar con ustedes, ¿no? Sin ediciones, sin cortes, sin nada de eso por el estilo. Ese es el punto por el que buscamos en este canal y por eso creo que tenemos nuestro propio estilo, ¿no? Sobre todo por esos comentarios que dicen que solamente nos dedicamos a hablar en medio de los videos. Es porque tiene otra dinámica este canal a diferencia de otros, ¿no? A diferencia de otros canales que editan y si quieren hablar mal de un juego, pues buscan los momentos de más caídas del juego. Y ya dicen que eso es lo que está en regla en todo el título. Pero pues aquí ya están viendo que estamos jugando una partida completamente original desde nuestras consolas Series S. Bueno chicos, por mi parte ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que se estén al tanto cada vez que subamos nuevo contenido. También los invito a unirse a la comunidad de miembros del canal donde nos podrán apoyar a seguir trayendo contenido como este con pequeñas donaciones, la verdad bastante, bastante económicas, pero que nos ayudan bastante a mantener a flote este canal. Sin más que decirles, les deseo un feliz año y que todas sus metas se cumplan en este año entrante 2023. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Tua!